En el inicio de clases adelantado por la sección 22 de este jueves 20 de agosto, los padres de familia de las diferentes escuelas del centro de Oaxaca se muestran inconformes, ya que ellos contaban que los niños entrarán el próximo lunes 24, como le estipula el calendario oficial de la CEP. Muchos de los niños no llegaron al primer día de clases. Algunos niños no llegaron con los uniformes completos ni los útiles escolares correspondientes por la premura del adelanto de clases. Es por eso que los padres de familia exigen que haya orden en su totalidad de las escuelas de Oaxaca. Para esto, los padres de familia manifestaron su inconformidad. No, pues yo digo que eso está mal, pues que no hay clases y todo eso, ¿no? Pero pues que no ya arreglaron, que ya empezaron hoy, ya hoy principiaron, qué bueno, ¿no? Sí, pues qué bueno que ya se iniciaron las clases y que así pues sigan también los maestros trabajando, ¿no? Que está bien para que los niños salgan adelante y estudien. Una responsabilidad se empezó el 20 y yo pienso que es para que ellos mejoren. Por ejemplo, el mío apenas entra en el primer año, trae miedo y ahorita pues se le quita el miedo y mañana ya lunes entra con todo. Se iniciaron el lunes, pero ya ve, muchos de los niños pues no estaban enterados ni los padres de familia. Pues qué debo opinar. Creo que si dicen que Oaxaca necesita mejorar, pues hay que apoyar a los maestros más que nada, porque yo creo que si ellos tienen a esa disposición, bienvenido. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Joshua Ramos.